Somos el mundo del entretenimiento Humberto Zurita, simplemente explosivo Bocas famosas de todos los tiempos Kim Basinger, güera, sexy y muy acelerada No hay nada como la amistad Tu destino en las runas vikingas En música, la invasión inglesa Y un super poster de Patrick Swayze Somos el mundo del entretenimiento ya está a la venta